sobre un accidente aéreo que se pudo observar en Livingston y Zaval y que presuntamente este accidente se le atribuye al narcotráfico que deja dos personas fallecidas que justamente eran los tripulantes de la misma que trasladaban ilícitos. Ligia Toledo está con nosotros para ampliar más detalles al respecto. Buenos días. Así es, muchas gracias. Durante la noche del último domingo, alrededor de las doce y media de la noche, los radares reportaban que esta aeronave podría haberse estrellado alrededor del municipio de Livingston, en Zaval. Las unidades de tierra y unidades de la Marina de la Defensa Nacional a través de operaciones conjuntas realizaron el rastreo de esta aeronave y la localizaron aproximadamente las ocho con veinte de esta mañana. La aeronave en efecto se estrelló y se encuentra completamente incinerada por inspección visual. Reportan que podría encontrarse dos cuerpos incinerados en la aeronave. Asimismo, se localizan también dos bultos con posibles ilícitos. De esto ya se ha notificado a las autoridades respectivas y se está esperando que ellos se apersonen para las diligencias del caso. Asimismo, las operaciones de rastreo por estas unidades continúan para ver si es posible localizar más ilícitos o más personas que podrían haber participado en esta operación de narcotráfico. Tome en cuenta que en lo que va del año ya son un poco más de 12 avionetas que han sido localizadas en distintos puntos del territorio nacional que en algún momento tienen que ver con algún tema del narcotráfico. Y es importante hacerle misión a la población que pueden denunciar a la línea 1577 todo el tema de información antinarcótica porque muchas veces, gracias a la denuncia, las autoridades pueden actuar. Excelente, esta es la información que se ha obtenido hasta el momento, recuerde que es información en desarrollo, las autoridades deben llegar hasta ese lugar para poder evaluar todos los ilícitos que allí se pueden encontrar para determinar que sea asociado.